Que ese coraje, que esa furia, que esa necesidad de que nos vean y nos escuchen sea el reflejo de nuestra participación en esta lucha a la que hoy nos convoca nuestro presidente legítimo que es levantarnos, luchar y no olvidar. Es acordarnos que el 2 de julio es hoy, es mañana y es el 11 de noviembre. Es acordarnos, Calpulalpan, que la patria nace aquí para que florezca allá arriba. Es acordarnos, Calpulalpan, que nosotros somos lo que queremos que nuestros hijos sean. Es decirle al licenciado López Obrador que llega a un pueblo que reconoce que es nuestro presidente, que es nuestro rumbo, que es nuestro destino. ¡Que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México! ¡Que viva Calpulalpan! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! Y es un honor estar con López Obrador, es un honor estar con López Obrador, es un honor estar con López Obrador. Y que hay un bloqueo en los medios de comunicación, no de todos, no se puede generalizar. pero sí la mayoría que están bien apergollados al régimen, no informan de nuestro movimiento y por eso hemos decidido informar nosotros, porque de este movimiento, de ustedes y de millones de mexicanos más depende el que podamos sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra y sobre todo depende el que podamos sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación no hay otro camino, estoy absolutamente seguro